hoy te comparto mi versión de torta de banano y para el ingrediente principal estoy utilizando un banano y medio, como puedes notar son bastante grandes así que si tú tienes más pequeños utiliza tres bananos que con la ayuda de un tenedor vas a hacer papilla hasta que te quede esta consistencia le estoy agregando una cucharada de mantequilla de maní pero también podría ser de cualquier nuez que tengas este paso es opcional puedes endulzar a tu gusto y mezclamos para incorporar muy bien todos los ingredientes añadiremos dos huevos completos y mezclamos con la ayuda de un batidor manual agregamos dos cucharadas de aceite de oliva una cucharadita de esencia de vainilla y media taza de leche de tu preferencia mezclamos en la licuadora colocó la taza de hojuelas de avena con una astilla de canela para licuarlo y nos queda así un sabor increíble para la avena agregamos una taza que vamos incorporando de a poquitos es más fácil mezclarlo con un batidor manual también le agregas alguna harina suelta en este caso sólo un tercio de taza puede ser harina de arroz integral o harina de trigo y se mezcla todo hasta que no quede ningún grumo en este punto agregas polvo para hornear y como topping estoy agregando una cucharada de semillas de chía y mezclamos para que se active opcional le estoy agregando chocolate oscuro que le da un toque delicioso y así queda lista nuestra mezcla para esta deliciosa torta la coloque en este molde para hornear encima le estoy agregando un poco de chocolate oscuro para que le dé un toque delicioso aparte se ve divino y ya queda listo para colocar en el horno lo va a llevar por 45 minutos a 180 grados Fahrenheit y pasado ese tiempo queda listo esta deliciosa torta si quieres calmar esos antojos de dulce esta torta es ideal y eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado esta receta la hagan y me cuentan como les pareció nos vemos en un próximo vídeo